Ahora hablamos de la América. En una colcha de retazos se ha convertido a la fecha número 15 para la Di Mayor por los problemas de Avianca y además por falta de seriedad. El juego entre Tigres y América estaba para el martes, 17 en el Campín. Lo pasaron para el 19 jueves en el Estadio de Techo. Ahora vuelve a ser el próximo martes, pero en el Campín, sino en el Estadio de Techo. Las dos semanas de para por la eliminatoria las aprovecharon en América para visitar a Tigres, partido que será el próximo martes. Ojalá todo esto nos sirva para estar más enchufados. Creo que veníamos en la parte anímica muy bien y ojalá que contra Tigres podamos conseguir esa victoria para ya pensar en lo que es Patriota. Los Rojos esperan que Patriotas los ayude venciendo mañana a Jaguares, su rival en el descenso. Hay veces se necesita de otro resultado, pero nosotros en este momento estamos pensando en nosotros. Es un partido muy importante y como tú lo dijiste, tenemos la obligación de sacar los tres puntos. Por ahora el técnico de Asilba sigue aprovechando los días para consolidar su idea de juego. Gracias.